Dos canastas, Precios Cuidados, que es la gran canasta de alimentos, de artículos de limpieza, perfumería y demás, productos que uno encuentra en la góndola, y también los Cortes Cuidados, que es el programa de las carnes. De las carnes. De esos siete cortes a un precio regulado en algunas cadenas de supermercados y frigoríficos. Es de los productos, sí, vamos, eso. Bueno, Precios Cuidados, había una canasta de cerca de 1.030 productos, muchos, pero en el último tiempo los precios aquellos acordados se habían desfasado mucho por los incrementos inflacionarios de los últimos meses, entre el 6 y el 7 por ciento. Las cadenas estaban diciendo, hay que actualizar precios, hay que actualizar la canasta, porque si no, hay mucha demanda de esos productos y nos quedamos sin stock. Sin stock, claro. Entonces, en definitiva, el programa no sirve porque no lo encontramos en las góndolas. Bueno, actualizaron esos 450 productos del programa Precios Cuidados, pero que van a estar, han prometido que van a estar y además va a haber primeras marcas. Primerísimas marcas. De las más conocidas, que son de referencia de algunos de los productos más ceñeros, más buscados por la gente. Sí. Así que esta es la primera novedad. No está muy puntualizado cuánto van a incrementarse de ahora y hasta enero. Ese porcentaje. Porque este programa tiene vigencia por tres meses hasta el 7 de enero. Sí. Pero va a continuar el plan con este retoque de menos productos, pero ampliados a primeras marcas. Bueno, y después el tema de los Cortes Cuidados que vos decías. Esto son los precios cuidados. Fundamental. Cortes cuidados, son siete cortes que podemos encontrar a estos precios promocionales. Esto no va a estar hasta el 7 de enero, sino hasta el 7 de noviembre. Claro, es más cortito. Es un mes. Un mes nada más. Esto se va actualizando. Sí. Esto tiene que ver con un acuerdo con el sector exportador, los supermercadistas, los frigoríficos, que garantizan la existencia de estos productos a estos precios. Un incremento que ha puesto estos siete cortes entre 500 pesos y 1.050 en el caso de la nalga. Veamos los precios. Los nuevos precios. Vacío, que es el más buscado probablemente para el asado, 999 pesos. Es un buen precio al lado de lo que hoy está. De lo que... 1.300 pesos. Totalmente. Por lo menos. Sí, sí, sí. Matambre, 969, también para la parrilla. Falda, que es un corte parecido a la costilla, que algunos lo prefieren. También es, en general, el más barato de todos. Está a 500 pesos, 499. Tapa de asado, 765. La nalga, que es el que más se incrementa, a 1.049 pesos. Y paleta, 849 pesos. Para el que le gusta hacer milanesas de paleta y demás, bueno, ahí tienen algunas posibilidades. Porque ahora comprar la milanesa hecha también es un costo aparte, Pablo Gerardi. No sé si usted lo ha puesto en su casa a hacer milanesas o algo. En los fines de semana me ponen a hacer milanesas, pero en el resto de la semana hay que optar por el... Es que hay una diferencia, vas y compras este, por sobre todo si tenés, no sé si es de nalga, ¿no? O de cuándo, sí, nalga. Sí, nalga, cuadrada, paleta, son los cortes más. Se pueden hacer, claro. Y uno hace, es como que estás buscando la diferencia. A ver qué es lo que te puede, porque es verdad, vos vas a comprar, decís, 4 milanesas de pollo, de carne, ya eso te suma arriba de 2.000 pesos. Sí, sí, sí. Las preparadas, así que hay que empezar en casa. Se ha puesto complicado. Han crecido mucho la venta de milanesas de pollo, eso es verdad. Sí, también. Se hace mucho como opción. Y las de carne, bueno, se venden menos. Tiene que tener otros cuidados y, bueno, también es bueno para promover que uno lo haga en casa, ¿no? Usted no me lo imagino haciendo las milanesas, Pablo. Soy un buen empanador. Soy un buen empanador. Usted dice, así te cargo, después de todo el menjuge del huevito, ¿no? Claro, hay que empanar. Hay que empanar. O con avena, por ejemplo. Usted se ensucia las manos. Sí, sí, por supuesto. Ah, muy bien. Ahí está, otro tip de, dentro de todos estos precios cuidados y toda la información, el tip de avena está bueno y es saludable. Está bueno también, para aquellos que no pueden comer harinas, por ejemplo. Claro, totalmente. Exactamente. Bueno, 18.47 minutos, allí está entonces esta actualización. Recuerden, hasta el 7 de enero, entonces los precios cuidados y la de los cortes hasta el 7 de noviembre. Sí, se va a ir actualizando por mes. Bueno, esperemos ahora que lleguen los productos. Absolutamente.